El desafío me parece en salud es lograr cambiar una realidad o por lo menos intentar cambiar una realidad que en este momento es muy conflictiva, hay todo un desafío para cambiar situaciones problemáticas, hay paro de médicos, hay descontento en general, es difícil dirigir un hospital, es difícil manejar un consultorio, hay una situación de incertidumbre general. Yo sigo, digamos, pujando por una actitud distinta del médico, sigo defendiendo el rol de, por ejemplo, el trabajo que se hace en la periferia, en las salas, porque el hospital, de alguna manera, dentro de lo que hablamos de salud, el hospital recibe la patología, el paciente que debe ser internado, el paciente que va a ser operado, la mujer que va a tener sus niños, su parto, pero hay un trabajo paralelo y quizás mucho más humilde a la vista del que trabaja en el hospital, que es en la sala periférica. En la sala periférica se trabaja en prevención especialmente, porque si bien también se vacuna en el hospital, por supuesto, en la sala periférica se ocupan de la vacunación, se ocupa del consejo médico, de la higiene, de si toma o no toma la pastilla, si esa mujer toma el anticonceptivo, si el tuberculoso va a la sala a tomar la pastilla, se la tienen que dar, en la boca tiene que verse que la toma, o sea, es todo un trabajo desde la prevención y la verdad es que hay mucho que hacer, hay mucho que hacer en prevención, el trabajo es, digamos, así como hablando de diabetes, cada vez hay más diabéticos, también hay un conflicto social que yo estoy aprendiendo a ver en la sala ahora, que hay muchas necesidades que aún no han sido contempladas y eso se trabaja en la sala. El paciente que va al hospital va a buscar el remedio, a hacerse los análisis, a ser internado o a hacer una consulta con determinado especialista o porque es puntual. El asunto es que cuando se trabaja en prevención, todo esto ya se hizo, o sea, la consulta rápida no es tan así en la periferia, porque en la periferia vos tenés que entender por qué el paciente viene, por ahí el paciente viene con el síntoma, pero uno no trata, o por lo menos nosotros deberíamos tratar síntomas, yo no puedo tratar a un diabético a ver la glucemia que tenés, cómo te la bajo, te doy una, dos, tres pastillas, porque quizás hay otra cosa por detrás.